Televisa presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Televisa presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Este es un rotatorio de 40 unidades Que viene trabajando desde hace aproximadamente 4 años Ordeñan aproximadamente un poquito más de 800 vacas Dos ordeñas al día Este es precisamente un sistema que diseñó el señor Madero Y que pues ha llamado la atención Otras empresas extranjeras no tienen esta maravilla de sala de carrusel Amigos, ahora estamos aquí en lo que es el biodigestor Este es un proceso muy interesante que nos van a explicar cómo funciona Y realmente genera energía ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos una parte del tiempo las vacas en algunos corrales donde les damos de comer Y esto junto con lo que pasa en la sala de ordeñas Nosotros limpiamos todo el estiércol que hay en esa zona Y lo traemos aquí Aquí esto es un mezclador Que junto con lo del suero de la quesería Hacemos una mezcla Que tiene aproximadamente un 5 a un 6% de sólidos Una vez que tenemos esa mezcla Y tenemos que cuidar también mucho el pH Que esté entre 6 y 7 Hacemos esa mezcla y lo inyectamos a estas bolsas Este sistema es de reactores Son 4 reactores independientes Que tienen capacidad de 5 toneladas de estiércol cada uno O sea 5 toneladas diarias Y pasa 30 días ese estiércol dentro de la bolsa Es un proceso anaeróbico Donde las bacterias van digiriendo toda la materia orgánica Y van, un parte de lo que desechan es metano Nosotros hemos alcanzado concentraciones hasta de un 75% de metano Que ese es el combustible que se utiliza para producir energía eléctrica Bueno, por un motor, un motor mecánico que genera Entonces el proceso es Una vez que está inyectado pasa 30 días Y después pasa a una laguna Donde ya está digerido Que es la parte del fondo Y nosotros eso lo utilizamos como fertilizante Con eso nosotros fertilizamos todas las pradetes Exactamente Ese es prácticamente el manejo Muy interesante En esta cápsula que estamos viendo Nos mostraste realmente lo interesante de este proceso Seguimos amigos aquí en Ranchos de Hoy Y vamos a continuar aprendiendo de este rancho flor de alfalo Aquí llega el gas Lo primero que tenemos que hacer es filtrarlo El gas contiene altos contenidos de azufre Eso corroe mucho cualquier material mecánico Entonces de fierro Entonces pasa por unos filtros donde se separa el azufre Después tiene un medidor Con eso ya vamos nosotros sabiendo lo que se está produciendo Y hay un soplador que es quien inyecta el gas a presión hacia el motogenerador Está acá en la otra Está acá en el fondo Nosotros tenemos un motogenerador que es de 72 kilowatts Con eso nosotros sustituimos el 80% de la energía eléctrica que tenemos Que necesitamos nosotros Tanto para la parte de la sala de ordeña Ese sí es el 100% Como para la parte de los quesos Un ahorro sustancial económico que tienes aquí Para todo lo que tienes Exactamente Es una gran ayuda Es algo que no tenía un uso más que de fertilización Hoy no contamina Esa es una de las misiones principales El no contaminar El no generar gases de invernadero Y la siguiente es el tener un beneficio Que es la producción de energía eléctrica Y luego un fertilizante que está muy disponible para la planta Qué barba Pues impresionante Esta es la nueva mentalidad que tenemos que tener en esta humanidad Buscar precisamente cuidar nuestros entornos Y tú lo tienes muy claro Y aquí lo ejemplificas Y estoy convencido que la gente cuando vea este programa Van a decir que sí se puede Exactamente Sí, yo pienso que Digo hoy que estamos viendo que se está acabando el petróleo Entonces tenemos que encontrar todas estas alternativas Que son viables Y que ya están en funcionamiento Bien, pues continuamos amigos en estos biodigestores Y toda la energía que producen Estamos aquí en Ranchos de Hoy Bien, aquí en Flor de Alfalfa amigos Es donde se recibe en esta área Donde se van a fabricar los quesos y los yogurts Todo ello Aquí es donde se recibe el inicio de la leche Que producen las vacas que están del otro lado Por vía subterránea llegan a estos enfriadores Ahí están ya haciendo lo que es el mezclado para hacer los yogurts Y nos van a explicar todos estos procesos aquí en la planta Donde se hacen los mejores quesos de la región Sí, aquí tenemos todo el área de procesos Este se llama el área sucia Donde se puede, antes de que se pasteurice la leche Se hacen mezclas Tenemos pasteurización, descremado, homogenización Para cualquiera de los procesos que hacemos Nosotros tenemos procesos de quesos, leche pasteurizada, yogurts Hacemos dulce de leche, crema, mantequilla Distintos procesos que se llevan a cabo con toda esta maquinaria Tenemos aquí presente Muy bien, pues continuamos amigos Aquí estamos en Flor de Alfalfa Tenemos el área de laboratorios Toda la leche antes de ser procesada Pasa por análisis, fisico-químicos, microbiológicos Al igual que los productos Nosotros manejamos un sistema de buenas prácticas Certificado de buenas prácticas de manejo Cuidamos mucho la calidad Al no poder utilizar conservadores químicos Tenemos que cuidar muchísimo el proceso Porque el producto esté siempre en buenas condiciones Para ser utilizado como alimento Entonces aquí se encuentran todas las áreas Donde hacemos los análisis Desde muy temprano, 5 de la mañana Se empieza el proceso para hacer los productos Estamos aquí con el encargado del área de control de calidad Ingeniero, ¿cuál es tu nombre? José de Jesús López Tus procesos aquí son, me imagino, de la más alta tecnología Vemos todo muy bien equipado Platícanos un poquito del área aquí Bueno, el área prácticamente es control de calidad Aquí analizamos todo lo que entra a la planta Todos los procesos, le damos un seguimiento Para sacar un producto de calidad En liberación de todos los, de cada producto En base a unas especificaciones que tenemos ¿Son yogurts, quesos, todo tipo? Yogurts, quesos de los tradicionales de México Tenemos también uno provolón Que es el característico de Italia Tenemos de la región Madurados, los frescos Rancheros, panela que todo compra Y el yogur, pues, tenemos desde la cubeta de 4 kilos Hasta el bebible de 250 mililitros Un envase como este, ¿verdad? Que es, como ustedes pueden ver, la calidad, el color ¿Todo cuidaron los detalles? Sí, todo cuidándolo Todo que sea orgánico, limpio Y sin conservadores Todo 100% natural Perfecto, porque mucha gente nos ve en México Y pues ahora la dinámica es que la gente quiere cuidar su salud Y obviamente con este tipo de productos Pues vamos a mantener, pues, una salud envidiable En todos los que los consumen Claro, tenemos aquí lo que son los lactobacilos vivos Para la buena flora intestinal Y un buen cuidado de nuestro cuerpo Por, bueno, bajos en grasa Como todo Y cuidando nuestra línea y lo orgánico Pues gracias por tu tiempo Este es flor de alfalfa Amigos, realmente si quieren degustar los mejores quesos Vengan a flor de alfalfa Flor de alfalfa aquí en Querétaro Tiene bastantes tiendas ya Orgánico todo 100% Y cuidan tanto los detalles Que vean nada más en donde reparten sus productos La gente de flor de alfalfa Esta es una reliquia que el propietario tiene Este es un camión Dodge Power Wagon En donde reparten aquí en Querétaro Sus productos lácteos Como ven Cuidan, han cuidado todos los detalles Que hasta el camión de reparto Es originalito Damos la gota gorda La morenita se me mojaba Ay, la, la, la La, 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 la Ay, la, la, la La, 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 la Amigos de Ranchos de hoy Ahora estamos en un lugar muy particular Son las cabas del Freixenet Aquí en Ezequiel Montes Como podrán ver mucha gente asiste Para lo que se llama la ruta del queso y del vino Como el queso es parte sustancial de nuestro programa Por la cuestión de los ranchos de hoy Pues realmente estamos disfrutando aquí ver tanta gente Que viene y participa Como en familia Y participan haciendo fila para llegar A estos lugares A disfrutar del ambiente Y del vino ¿Qué nos hace venir hasta acá? Perdón, buenas tardes ¿Qué nos hace venir? Convivir un ratito con la familia Y degustar de un buen vino Caray, qué bueno ¿Y qué le parece esto? ¿Lo hacen ustedes usualmente año con año? Nosotros no, pero los vecinos sí Cada año están aquí durante cuatro años Pero es la primera vez que venimos Padre, todo, buen ambiente Buena vibra Todos los chamacos ¿De dónde vienen? Del Estado de México Muy bien Pues ya ven amigos Realmente el lugar Y ya estás probando el vino Tú, a ver qué edad tienes 15 Bueno, pero es vino que no tiene grado de alcohol No, no tiene ¿Y qué te parece el ambiente aquí? ¿Y qué les parece señora? Ah, muy padre La verdad es que es muy padre Yo ya he venido cinco años Y ahora sí que nos la pasamos muy padre Muy divertido con la familia Convivimos con ellos Y se siente bien padre Apachurrar las uvas Me imagino Porque están como si fuera un partido de fútbol Haciendo fila Y pues realmente Mientras están en la fila Están degustando el vinito Y todas las cosas Como ven amigos de Ranchos de hoy Mucha gente de todo el país Mucho extranjero Que viene y acude a estos lugares Para hacer lo que se llama La ruta del queso y el vino ¿Qué las hace venir aquí? ¿De dónde vienen? ¿Del vino? ¿Cómo ven? O sea ¿De dónde vienen? Del Distrito Federal Muchos chilangos también aquí Como saben vivir bien Entonces saben divertir ¿A quién es aquí el monstruo? Limia Es cada año Entonces hay que aprovecharla Con toda la familia vienen Tenemos un grupo Puras muchachas guapas Desde el DF ¿Cómo ven? Enhorabuena aquí Desde Michoacán ¿Y qué le parece el evento? Ay Ahora sí que hermoso ¿Ya ha venido otras veces? No es la primera vez Me invitaron Así que Qué bueno Y algo más Esta es la pasión por México ¿No? Pasear por México Conocer Ya fueron a la vía del Bernal Qué lugar tan fantástico La Peña ¿Subieron? Están a punto de subir Porque ya están aquí Como ven Con unas 3, 4 copas más Van a ganar valor Para subir a la Peña del Bernal ¿Verdad? Bien pues gracias Por participar aquí En Ranchos de Hoy Amigos Vamos a un corte Y regresamos Pues como pueden ver Amigos de Ranchos de Hoy Realmente este es El agasajo del sabor La gente viene A reposar A estar a gusto A degustar el vinito Y el queso Producido en esta región Esta región Que verdaderamente Predomina El gusto por México ¿Verdad? ¿Qué los hace venir aquí? Disculpe Definitivamente La fiesta El vino Convivir Probar buenos quesos Definitivamente Aquí está la muestra Oye padrísimo Ya siento tu barril ¿De dónde nos visitan? Bueno yo de Veracruz Polo Está un placer Verte aquí Este Te felicito Por tu programa Y bueno Por la oportunidad De expresarnos Muchas gracias Buen amigo El ingeniero Pepe De muchos años Aquí degustando Esto no fue No fue organizado No fue circunstancial Pepe Que gusto verte por aquí Un buen amigo De muchos años Bien amigos Pues seguimos aquí Recorriendo Esto realmente Es una vendimia La gente viene Vienen con artesanía Como pueden ver Artesanía típica De la región Bordados Y lachos Y todo tipo de cosas A degustar los sabores De los quesos De la zona A venir en familia Y estar gozando ¿No? ¿Gozas este momento? Sí ¿De dónde vienes? De León Desde León Guanajuato Como ven Gente de todos lados De México Gracias Bienvenidos Palomitas ¿No? Porque engordo Bien Entonces aquí andamos Y vemos que toda la gente Viene en familia A degustar buenos vinos Buenos quesos Y nos visitan ¿De dónde nos visitan? De NTF Hay aquí muchos chilangos Y esos que saben viajar Y saben degustar El sabor de México Desde Monterrey Ellos sí nos ven Por Televisa Monterrey Ranchos de hoy Como ven Todos los domingos A las 7 de la noche Aquí estamos presentes Porque el queso Ya se lo acabaron Nada más quedó el vino Pero realmente Este es el ambiente Por el buen queso Les gustaron los quesos Probaron todos Qué rico Gracias Pues aquí estamos amigos Como ven En un lugar Fantástico Que es Las Freixenet Realmente hace esto Cada año La vendimia Déjenme invitar ¿Y qué le parece? ¿Qué los hace venir para acá? Ten Hace venir a la gente Porque este es un excelente evento Y acá tenemos Excelentes vinos Y la oportunidad De pisar la uva Y sobre todo De probar El ajonjolí Gara piñado Café confitado Y tenemos Mermeladas sin azúcar Salsas Salsas picantes Y productos Que solamente Aquí se encuentran Aquí en la zona Pues ya ven Todo un placer del sabor Con buenos gustos No solamente En la zona Son productos Que solamente Se encuentran aquí En todo el mundo Así que vamos a probar Amigos Acompáñenos Gracias Aquí estamos En Ranchos de Hoy Y van a ver Encontrar dulces De todos lados La fila sigue Como ven Veníamos como en el estadio azteca La gente estaba afuera Y la gente sigue haciendo fila Porque quieren llegar Hasta el último momento Yo creo que están regalando vino acá O desde la vendimia Pero realmente Mucha gente Mucha gente De todos lados De la república Que vienen a visitar La vendimia Estamos aquí En Ranchos de Hoy Amigos Continuamos Amigos de Ranchos Estas son las cabas De Freixenet Aquí en Ezequiel Montes Muy cerquita De Villa del Bernal Como pueden ver Aquí es donde se producen Los mejores vinos Del país Por eso El día de la vendimia En este día De la ruta Del queso Y el vino Pues mucha gente viene Hacen largas filas Porque vamos a ir A un lugar mágico Por aquí Continuamos Síganos Bien Amigos de Ranchos Vamos por este túnel Que está maravilloso Que es las cabas De Freixenet Vamos a lo que es la parte En donde se prepara todo Y aquí acompáñenos Realmente es un lugar maravilloso Es muy turístico Y mucha gente viene De todos lados De la república Como pueden ver Aquí son las cabas Aquí se puede ir Para un lado Se puede ir para el otro De acá Y vamos visitando Vamos escogiendo Los túneles Aquí se guardan Las botellas Estas son las cabas De Freixenet Se tienen que guardar Una temperatura Adecuada Y seguimos bajando Acompáñenos Pues aquí vamos Amigos Bajando Aquí en las cabas De Freixenet Mucha gente ya viene Con el tour Vienen con su guía Y como pueden ver Mucha gente nos acompaña Para ver Lo que son las cabas En la parte de abajo Vamos a pegarnos Al grupo Para que veamos Y escuchemos Lo que nos va a decir La guía En este evento Y mucha gente viene ¿Estás emocionado? Sí ¿Es tu primera vez? Sí Qué padrón ¿De dónde vienes? De Morelia ¿Cómo te llamas? Comar Comar Fíjese de Morelia Niños Todas las edades Está abierto A que venga la gente Aquí para que recorran Y conozcan más De este lugar Verdaderamente Que estamos súper emocionados Porque estamos conociendo Los mejores vinos Que hay aquí En la república ¿Eh? Muchas muchachas guapas ¿De dónde vienen ustedes? De Morelia De Morelia De Morelia, Michoacán Ven nada más ¿Su primera vez Si ya habían venido? Es la primera vez Que venimos Sí, sí Qué padre ¿Verdad? Bien, pues aquí vamos a estar Amigos Y continuamos Estos ranchos de hoy En las cabas del Freixenet Síganos Amigos ranchos de hoy Aquí estamos En el fondo de la cava No podemos usar luz Así que vamos a estar Medio oscuras Así que si me ven Aquí estamos Su amigo Polo Rocha No se pierdan Y vamos a oír Las indicaciones De la guía Así es que perdonen La oscuridad Pero para mantener El lugar Tenemos que estar En oscuridad Continuamos Le vamos a bajar La botella Hasta aquí Lo que es La primer cava En jaulas Como las que vemos De este lado Que tienen una capacidad Aproximada De 600 botellas Cada una Aquí hará Lo que es Su segunda Fermentación La más importante Porque es La generación De la burbuja De manera natural Y aquí Pasará un periodo De 9 18 O hasta 24 Meses Todo dependiendo De la línea Que nosotros Estemos elaborando Al momento O la que se vaya A sacar Y la Estamos también A lo que son 25 metros De profundidad Aquí la temperatura Oscila Entre los 17 18 grados Centígrados Esto de manera Constante De manera permanente Y de manera natural Debido a la forma En la que está Hecha la cava Que es parecida A la bóveda Catalana Que se encuentra En España Debido al material Con el que se construye Que este material Nos guarda Un 80% De humedad Y debido también A la zona geográfica En la que nos encontramos Ok Bueno Vamos a seguir avanzando De este lado Por favor Pues aquí seguimos Amigos Estamos en el recorrido Y esta guía Nos está relatando Cómo es todo el proceso Estas son las cabas De Freixenet Aquí en Ezequiel Montes En Querétaro México Por la pasión En México Aquí vamos a manejar Dos líneas Primer línea Una línea vivante Va a ser una línea joven Se le denomina joven Porque solamente Su fermentación Es en tanque De tanque A la botella Y la botella Se saca a la venta Y encontramos Cuatro diferentes vinos Un vivante tinto Un vivante rosado Un vivante blanco dulce Y un vivante blanco seco Y le sigue Lo que es la línea Más añeja La de mayor calidad Y es la que se iba a reposar Ya directamente Por lo que es barrica Y es la línea Viña Doña Dolores Encontramos Tres tintos Dos blancos Un rosado Primer tinto Un cuatro regiones Seis variedades de uva Cuatro meses en barrica Este vino Al momento de que Ustedes lo lleguen a probar O lo lleguen a oler Les va a llegar Un aroma a lo que es madera Esto debido A que es el único De los tintos Que toca barrica nueva De ahí le sigue Lo que es un crianza Con ocho meses Y un gran reserva Con quince meses Sin embargo Crianza y gran reserva Tienen el mismo tipo de uva Pero su sabor No va a ser el mismo Debido al tiempo De añejamiento Que pase directamente En la barrica Y de ahí le siguen Lo que son los blancos Un chardonnay De un mes Que este igualmente Al momento de que Ustedes lo lleguen a probar Les va a saber A padera Porque también es el único De los blancos Que toca barrica nueva Y de ahí le sigue Lo que es un suavignon blanc De dos meses Y el merlot rosado De tres meses El material con el que se construye Directamente lo que es la barrica Es un 80% roble americano Y un 20% roble francés Que serían las dos tapas Este tipo de madera Que nosotros estamos utilizando Para nuestros vinos Le va a aportar al vino Lo que es sabores Aromas y colores El tiempo de vida Que tiene cada barrica Es aproximadamente De cinco años Concluyendo estos cinco años Nosotros sacamos a la venta Estas barricas Como ven algo muy interesante Que está haciendo esta niña Leticia Hiciéndole a la gente Culturizando a la gente En el uso Y la buena vid Que tienen aquí en este lugar Amigos estamos en ranchos de hoy Continuamos Gracias por ver el video Gracias. 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 Estamos aquí en Querétaro. La raza Jersey es una, dentro de los bovinos lecheros, es la vaca que está más balanceada en cuanto a tamaño y productividad. Se dice que es la vaca más femenina dentro de la raza. Las características fenotípicas que tiene, es para poderla considerar como una vaca pura, es por ejemplo el arillo blanco que tienen, los ojos saltones, el color la pezuña negra, la panza también, esos son los colores van desde el clarito casi gris hasta un color así marrón oscuro. Las características de una vaca lechera, este es un, vamos, el prototipo de vaca lechera que podríamos pensar tener en un establo, es que tenga por ejemplo una cabeza larga, alta, que no esté con carne, que sea muy limpia, muy femenina. Después viene toda la parte de los pulmones, que sea una vaca que vaya hacia arriba en la cruz, normalmente eso ayuda mucho a que el ganado esté menos estresado. La capacidad de costillas, el lomo, un lomo fuerte, recto y después que sea abierta de los esquiones para la parte del parto, que tenga, o sea siempre son, son triángulos que se forman. La parte importante de la ubre, que esté bien ligada, sus ligamentos. En este caso es una vaca seca, la que estamos viendo. Esta vaca ha sido 14 veces campeón a nivel nacional. Es una vaca extraordinaria en todos sus aspectos. En este momento está seca, aún no es de parir, pero aunque tiene 12 años ya de vida, es una vaca que conserva todavía muy buen ligamento de ubre, el ligamento interno, de donde nace la ubre, la parte alta de la ubre, se encuentra arriba de los corbejones. Esa es una de las características que tiene la raza yersi, de mantenerse siempre con ubres altas, eso ayuda mucho a no tener mastitis. Entonces eso es parte de las características que normalmente tenemos en el ganado lechero y en el caso de la yersi, pues aquí tenemos un ejemplar. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Si yo tengo la información, poderla dar, poder transmitirlo a la gente. Es como el dueño de aquí, de la cava de Freyennet. Como él tiene el talento y tiene unos vinos maravillosos, él los quiere donar, entonces la gente viene. Bien amigos, pues aquí ahora en este rancho, en Londonada, estamos en Querétaro. Vamos a ver lo que es la crianza artificial. Soy un fanático de que la crianza artificial se haga con la mejor pasión, cuidando la mejor producción, que los becerritos lleguen a su mejor estado, a su mejor peso. Sobre todo las hembras para que lleguen a los 14 meses y puedan ser servidas en el mejor estado de su desarrollo. Entonces, pues estamos aquí con las Jersey. Las Jersey tienen seguramente otros pesos, pero si ven este tamaño de esta cría. Esta cría nació el día de ayer y es una Jersey que pesó seguramente, pues muy poco, muy ligerita, porque son muy chicos de tamaño, pero tienen muy buena calidad genética. Y para ello tenemos también aquí a alguien que nos va a explicar. Conchita es la mamá de casi 98 becerritos aquí que hay y Conchita es la que los cuida. Conchita, qué placer conocerla. Pues cuántos años lleva usted trabajando aquí? Llevo 13 años aproximadamente, tengo 13 años aquí sirviéndole aquí a este rancho. Y le gusta, se ve que disfruta por ya 13 años y sigue con los mejores índices, sin animales muertos, sin nada. O sea, ¿cuál es su pasión? ¿Qué es lo que usted hace para que les haga tan bonito? No, pues lo primero es alimentarlos. Alimentarlos, darles de luego el primer calostro que cuando nace la vaca, cuando nace la becerrita. Hay que darles el primer calostro, tres calostreadas, y después se alimentan con la leche fronca de la misma vaca. Aquí no usan sustituto porque este es un rancho que está certificado como orgánico. Entonces no utilizan sustitutos, pero la leche sin duda es la de mejor calidad, la de la madre. Entonces, ¿usted la sirve y cómo la sirve la leche? No, pues la pasteurizamos, primeramente la pasteurizamos. En una pasteurizadora para que la leche no venga directamente bronca a la cría y le haga daño. Pero la pasteurizamos, la traemos y ya se la damos a 34 grados. ¿Asumen la temperatura que da la hembra a sus crías? Sí, 34 grados se la damos para que ya la becerrita no se enferme. ¿Y cómo la sirves en estas cubetas? Sí, se la sirve en cubeta. ¿Y si se la toman? Sí, sí se la toman. ¿Va a servir al rato alguno para que nos enseñes? Toma hasta en la tarde, estamos en la media mañana, pero a ver si nos muestras alguna. Ahorita se va a servir, me faltan dos cileras que dar leche. Correcto. Ahorita se la vamos a dar. A ver amigos cómo sirve conchita, realmente. Platícanos, nos vamos caminando para que nos veas. Aquí vemos muy limpio y ve, aquí ya le hace el alimento, aquí nos va a grabar, qué es lo que le sirve aquí, si ponemos un poquito de luz. Este es el platito. Este es el alimento, es el iniciado, se llama, es el primer alimento que come la becerrita. Lleva un poquito de hojuela, de maíz ya molida como tipo, este, ¿cómo se llama? Este, cornflakes. Y lleva ya el plinicero ahí revuelto para que se le antoje. Decirles poquito, es lo que veo, veas, es lo bueno. Es poquito para que no, es que se le inicia primero con una embosadita, ya después ya se le va a dar. Gracias. 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 Míralo, hay unas sangronas, pero esta sí se está dejando muy bien, veo que tienes paciencia tú. Sí. Bien, pues esta es la gente personal que está Conchita capacitando aquí. Como ven, todas son hembras, todas estas muñecas son las. Gracias. 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 A ver, lo que van a hacer es la ganancia de peso. Sí, así es. Acá güey vamos a tener aquí. Bien, amigos. Pues estamos aquí en Ranchos de Hoy, como ven, con la crenza artificial, pero con leche natural, es artificial porque los tienen una área que es distinta a la de la madre. Estamos aquí en Ranchos de Hoy, con el Yersey, por la pasión por México. Ambé porque son diarinas, pérzima que 목o. Bien amigos, estamos ahorita aquí en la segunda etapa Que es el pre-kinder y kinder Estas son las chicas, las niñas que salen de la maternidad a esta área Aquí tenemos becerritas que llegan de los dos meses 50 kilos aproximadamente hasta los 80 kilos Y nada, como que nos platique la encarga del área Pues aquí, ¿cuál es el fundamento? Aquí, como decías, llegan las becerritas de dos meses Ya llegan destetadas Y el trabajo que se hace aquí con ellas es descornarlas principalmente Aquí es donde aprenden a comportarse dentro del cerco eléctrico Porque es su primer contacto con él Generalmente aprenden de las otras Las que ya saben, hay distintas edades Entonces se enseñan unas a otras Pues sin duda algo muy importante Porque el cerco eléctrico es el fundamento para eficientizar los cortes Como vimos de alfalfa Y por eso desde aquí se van educando A que tienen que tener sus áreas bien restringidas Para que no tengamos problemas de que se nos salieran Sí, sí, y ya una vez que aprenden ya nunca se les olvida Ya incluso podemos apagar el sistema que produce los pulsos eléctricos Y ya no se salen, ya ni siquiera se acercan Hasta con hilos de estambre Pintoresco de la zona de Querétaro Muy cerca del Cerro del Bernal Y pues yo creo que tenemos mucho por ver aquí Y regresar Y vengan y visiten porque el queso es orgánico Se la recría ya en esta etapa ¿Cómo hacemos que tiempos y pesos llegan? Bueno, aquí entran las becerras de cuatro meses Llegan pesando unos 80, 90 kilos Y salen más o menos de unos 130, 140 kilos En esta etapa realmente se dedican a crecer Y se les da silo de maíz, alfalfa Y a veces un poco de paja de avena Una vez que llegan al peso adecuado Se mandan con las más grandes citas A esperar ser inseminadas Están hermosas Yo la verdad me siento muy entusiasmado de ver Pues que todas están divinas Todas las calles están igualitas Y realmente pues va a ser un lote maravilloso Cuando ustedes ya las tengan inseminadas, gestantes ¡Gracias! 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 Están listas para la inseminación artificial Algunas de ellas ya pueden haber estado en gestación Como vemos, pues realmente son vacas preciosas Yo estoy ya enamorado de las Yersi La verdad después de esta visita que hemos hecho aquí Y que nos han permitido el encargado del rancho Pues acceso y conocer todos los detalles Y pues las gentes que trabajan en las diferentes áreas Nos van explicando Si nos puedes explicar aquí ¿Cuál es esta cuarta etapa? Bueno, en esta etapa los animales están ya finalizando su desarrollo Aquí se les sirve el alimento en los pesebres Con un carro mezclador Y se mantienen... Y se observa a los animales cuando entran en periodo fértil Aquí también en estos pesebres se cosecha el estiércol Que se va a meter al digestor de estiércol Y pues prácticamente es lo que se hace aquí Correcto, entonces vienen del área que estuvimos hace ratito Y llegan aquí yo creo que en el peso de los 140, 150 kilos O un poquito más, más o menos Y saldrán como de 300, 350 Listas para ser servidas, ¿verdad? Con semen de alta genética de Yersi Y ya salen directamente a la pradera En donde pasan toda la gestación Hasta el momento de parir Yo creo que aquí hay algunas que a lo mejor ya están gestantes Digo, a lo mejor están en el primer tercio Pero ya pueden haber algunas ya gestantes en este lote Sí, sí, de aquí se les manda con el veterinario Para que dé el diagnóstico Una vez que está gestante ya se sale Y si vuelve a presentar calor Pues se le vuelve a servir Pues como ven amigos de Ranchos de Hoy en todo el país Que nos ven todos los domingos y entre semana Realmente tenemos aquí pues claro y objetivo Que el Yersi es una muy buena opción Para todos aquellos productores que quieran incrementar su producción láctea Que quieran hacer quesos de calidad Y aquí tenemos en Querétaro Muy cerca de la ciudad de Querétaro Aquí en Colón Pues el lugar propicio para que ustedes busquen la mejor genética Como ven una mansedumbre tremenda La Yersi es una vaca formidable para la producción láctea Y hemos aprendido en este programa En el cual tenemos que despedir pues muchas cosas Agradecemos a todos los que colaboran en ello Agradecemos la cámara de nuestro buen amigo José Ra Y como siempre el auxilio de Mauricio Que me acompañan en estas giras Y pues aquí está Ranchos de Hoy una vez más Trayéndoles lo mejor que hay en México Tratando de que ustedes aprendan Y aprendan queriendo más a México Amigos esto fue Ranchos de Hoy Gracias por estar con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!